Títulos en Noticiero 2 con noticias locales propias, nacionales, del exterior, de la cadena 3 de Argentina, de las distintas agencias noticiosas y del servicio informativo de Canal 2 de Anfun, Estebanco, la asociación bancaria anunció que llevará adelante un paro los días 9, 19 y 20 de febrero, es en rechazo al ofrecimiento de la patronal de un 9% de incremento para todo el año, insisten con el 9, paramos el 9, ironizó el gremio en Twitter. La medida afectará a todos los bancos de la República Argentina. Discurso unicameral, el gobernador Schiaretti dejó inaugurado el periodo ordinario de sesiones número 140 de la legislatura provincial, hizo varios anuncios en materia de obra pública. Citó el inicio de la obra de cloacas en la cuenca de San Roque, hizo referencia a la red de gasoductos troncales, obras públicas para Río Cuarto, Córdoba y San Francisco, cloacas para el Valle de Traslasierras, para el Norte no hubo significativos anuncios. Lipo gringo, mientras se desarrollaba el discurso en la legislatura a cargo del gobernador Schiaretti, este sufrió una lipotimia que generó la preocupación de todos los presentes. Schiaretti es hipertenso y diabético y no es la primera vez que en un acto oficial se descompone en público. Rápidamente fue atendido y estabilizado, se repuso, continuó con el discurso y dijo, no va a ser una simple lipotimia la que haga que no cumpla con mi deber constitucional, señaló el gobernador. Ramoncito Molesto, el intendente de Córdoba Ramón Mestre cuestionó el discurso de Schiaretti, faltó insistir con el diálogo, manifestó y agregó, el gobernador no hizo referencia a los jefes comunales e intendentes. Es algo que lo solicitamos en relación a los recursos coparticipables. El discurso de Schiaretti me recordó a mi padre, señaló, pero esto hace 18 años que están en el poder, sostuvo Ramoncito. Salarios y ganancias, algunos especialistas en temas salariales señalaron cómo puede impactar este año ganancias. Quienes reciban aumentos salariales superiores al 28% terminarán pagando proporcionalmente un mayor impuesto que el año pasado. Merenderos agradecidos, en la víspera se realizó la entrega de los donativos de la gente en la cabalgata del pregón, que como todos los años tuvo un perfil solidario. La subsecretaria de Desarrollo Social, Ivana Romagnori, y el director de Asuntos Institucionales, Mario Madera, visitaron los merenderos para distribuir los recaudados. Se sumaron alimentos adquiridos por el municipio. Nuevo equipo para Maxi, Máximo Hernández, dejará este año el SMS Racing para sumarse a las filas del Jef Motorsport de la provincia de Tucumán. Máximo este año correrá el Campeonato Rotax Nacional en la categoría Micromax y en el Campeonato Argentino de Karting en categoría Promocional. Títulos Noticiero 2 Títulos Noticiero 2 Títulos Noticiero 3 Gracias.